Aunque pensado para atender a unos 20.000 pacientes y que la actualidad de su cobertura supera a los 40.000 usuarios, el CESFAM de San Javier recibió la distinción de CESFAM de Excelencia, distinción que fue entregada por el Director Regional de Salud y el Intendente del MAULE. Yo quiero felicitar muy sinceramente a todos quienes trabajan en el CESFAM de San Javier, en el CESFAM Dr. Carlos Díaz Guidi, porque se han hecho merecedores de un reconocimiento del Ministerio de Salud como un CESFAM de Excelencia. Han sido premiados 33 CESFAM en todo el país, tres de ellos en la región del MAULE, uno en la comuna de Curicó, otro en la comuna de Pencaue, y este donde estamos en la comuna de San Javier. Premio que no solo pasa por felicitaciones, sino que se materializa además en la entrega de 80 millones de pesos, 30 de los cuales serán para premiar a los funcionarios por el trabajo realizado, mientras que el restante se destinará a mejoramientos del CESFAM. Pero al ser este un centro de salud familiar que, de acuerdo a las cifras, está superado en su capacidad, es necesario pensar en una ampliación. El gobierno regional actualmente está construyendo 15 CESFAM en la región del MAULE, en toda la región del MAULE, Linares, Talca, Curicó, Río Claro, pero en fin, en muchísimos lugares, y dentro de los próximos avances va a tener que ser entrar a la segunda etapa de aquellos CESFAM que quedaron chicos como este. Ser seleccionado como uno de los 30 mejores establecimientos de salud del país es un logro que implica un trabajo en conjunto de todo el equipo del CESFAM, fórmula que fue compartida por la directora del establecimiento. El CESFAM implica revisiones de la parte de agenda, gestión de recursos humanos, la parte financiera, es un apoyo y algo muy bueno para nosotros como departamento de salud poder haber quedado seleccionado y que se nos homenaje y se nos felicite por este premio. En la actualidad, el CESFAM Carlos Díaz cuenta con alrededor de 200 funcionarios y atiende además a nueve postas rurales.